So let's do some whispers, así que vamos a hacer unos susurros ¡Hola Spangliards! ¡Hola Spangliards! ¿Cómo están hoy? ¿Cómo estáis hoy? Espero que lo estéis bien y saludos. Espero que estéis bien y sanos. Bueno, en este video traigo a todos la segunda parte del primer video que hice sobre las requeridas de 5 traigües de subes. Así que esta vez tengo algunas diferentes, algunas de las mismas, pero espero que les guste. Bueno Spangliards, hoy os traigo la segunda parte de 5. Traigües pedidos por suscriptores. Algunos son diferentes, otros iguales. De todas maneras, espero que os gusten todos. By the way, also I want to remind you that I have my own place where I make ASMR, personal videos, whatever you want. You can ask to me. So check my description and you will have one link through the web. También quiero recordarte que tengo mi propia web donde hago videos personalizados de ASMR, como tú quieras. Mira mi descripción. So let's do it. Así que vamos. Vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esto es un regalo de Japón, que son algo así como galletas, pero no me la he comido todavía. Gracias. Vamos a hacer unos susurros. Vamos a hacer susurros. Vamos a hacer susurros. Susurros. Vamos a hacer susurros. Necesitamos. Necesitamos susurros. 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 Así que ¿qué piensas acerca del sonido de cortar? No. 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 Ana, whispers, 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 you have to relax, you have to relax, with my voice, you have to relax, with my whispers, 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 you have to relax, with con mis susurros. Y ya está. ¡Gracias! 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 ¡Diosios! Espero que les gusten este vídeo Si lo hicieran, dale me gusta ¿Qué opinan? Y nos veámos en el próximo vídeo Bueno Spangliards, espero que os haya gustado el vídeo Si ha sido así, por favor, déjate un like Escribe debajo que te ha parecido el vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Bye bye